¿Puedes preguntarle acerca de esta cuestión de las actas a la hora de ya terminar y cerrar una casilla? ¿Qué es lo que pasa y qué les afecta? A nosotros nos afecta, primero, porque no se cumple con la legalidad. El Código Electoral, en el artículo 195, fracción quinta, establece la obligación que tienen los funcionarios para los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla de entregar una idea legible, obviamente, de los resultados que arrojen en la jornada electoral. Por lo que nos comentan los señores consejeros, ellos están conscientes de que solamente van a ser legibles las primeras seis a siete copias, lo que está vulnerando el principio de certeza, de legalidad y, obviamente, de máxima publicidad. Dentro de las opciones que están manejando los señores consejeros, se habla de una certificación. Esa certificación nos la estarían dando hasta el día martes, lo cual también es preocupante en virtud de que la entrega tiene que ser de manera inmediata. La ley es muy clara. La copia elegible tiene que ser de manera inmediata. Entonces, ¿cuál será la solución? Que era la primera propuesta en la cual nosotros estábamos de acuerdo, que los legajos, el legajo, mejor dicho, se distribuyera, se fraccionara, obviamente, con los folios y las medidas de seguridad correspondientes. ¿Para qué? Para los partidos políticos que en el orden de población tenemos registro relativamente reciente, pues pudiésemos tener la copia elegible y, en esa virtud, se cumpliera con la ley. Pero, lamentablemente, pues no nos escuchan. Nuevamente impone la voluntad del Instituto Nacional Electoral. Nuevamente se ven subordinados los señores consejeros del OPLE a lo que establecen los lineamientos emitidos que están vulnerando, insisto, una norma jurídica vigente arrestada de Veracruz, como es el artículo 195 del Código Electoral para la entidad. Gracias.